Nada de actualización en ritmos latinos en el gimnasio Almendra. Le ponemos un poquito de merengue, cha-cha-cha y salsa a la siguiente nota. Sí, hoy estamos de fiesta, podríamos decir. Estamos presentando talleres, talleres de capacitación, de reggaetón, de bachata y un invitado muy especial que vino de Rosario, que nos va a dar un poquito de salsa, una introducción al mambo. Acá en Almendra, les recuerdo la dirección, estamos en Plácido Martínez, 1360, entre Córdoba y Catamarca. La idea seguramente es estar actualizada con las últimas tendencias en baile. Sí, es la idea, es no perder el ritmo, es agregar cositas nuevas a las clases y bueno, y sobre todo, como siempre digo, venir a divertirse. Bien, ¿presentamos a uno de los profes? Sí, hoy estamos con Diego Montero, es el profesor del grupo de caribeño y de salsa en pareja. Bueno, ¿cómo es lo tuyo, Diego? Bien, básicamente mi idea en los eventos es traer gente de afuera porque en Corrientes no hay mucha actualización de la salsa, ese tipo de cosas. No es intentar correr otro ritmo, sino implementar algo más acá en la zona. Entonces traemos profes del exterior para que venga y no actualice en lo que es la salsa. Nosotros, yo doy acá actividades en el gimnasio, de lunes a viernes estoy acá, lunes, miércoles y viernes estoy acá a partir de las ocho y media a nueve y media a la noche dando clases de salsa en pareja y los martes y jueves lo mismo, pero de nueve y media a diez y media en clase de Martínez. Profe, ¿qué va a enseñar hoy acá? Bueno, hoy vamos a enseñar algunas figuras de lo que es la salsa, una introducción al mambo, vamos a estar con todos los chicos de acá de Salsón Corriente, la gente de aquí del gimnasio Almendra, los invitamos a todo corriente, obviamente, que cada vez que los profes traigan gente del exterior, no sea mi presencia, sino directamente la presencia de múltiples profesores, vengan, asistan, actualícense, porque verdaderamente esto está bueno, que apuesten, que trabajen, que se trabaje en conjunto y que haya gente responsable que siga trayendo gente, profes del exterior, para que puedan venir y puedan darles la mejor actualización. Y como decíamos en la nota anterior, divertirse y perder peso. Sí, mucha diversión, porque en la diversión así es la vida, hay que divertirse, hay que venir, bailar, sonreír y de paso bajar de peso.